Como escalete de la 43 promoción, envío un saludo fraternal a la 41ª promoción del Colegio Militar Francisco Bromessi, que fueron nuestro ejemplo de carácter y formación. Es por eso que hoy 7 de junio, día de la bandera nacional, en nombre de la 43 promoción, te decimos feliz 25 años de egresados. ¡Viva el Colegio Militar! ¡Viva nuestro coronel Francisco Bromessi! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Colegio Militar! 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 ¡Viva